No, 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 vámonos a joder, que yo quiero esta noche estar contigo. Yo sé que puedo volar, cuando estoy a tu lama. Y ahorita tenemos que hablar, es urgente porfa caminar. Chavalería, Sugar Mami, La Zowie y Fidlar Bunny, dos duras del panorama español. Seis en tendencias. Seis en tendencias, es un tema que estaba pegado antes de salir. Sí, que lo habían anunciado ya dos y ya tenía pintón. No lo hemos escuchado aún, solo hemos escuchado el estribillo. Lo típico. Creo que era el estribillo, lo que subieron al Instagram. Y vamos para allí sin vacilación. La Zowie y el Bunny, Sugar Mami, me mola. El combo asesino. El combo asesino. Lo he firmado a estar, la verdad. No, no broma, no broma. Seré el cámara ya uno. Aparte de la Zowie, hermano, he leído barras, eh. He leído barras por Twitter y tal. Te vas y me pongo pa' mí. Suba, mami, todos los días party. No me quisiste, te olvido fácil. Todas mis beats montadas en Bugatti. Yo quería el sol, tú la nieve. Papi, no sabes lo que te pierde. Y le tocan las tetas en Albania, hermano. Ojo a la guy. Te fuiste y me puse pa' mí. Hermano. Yo quería el sol, tú la nieve, tal. ¿Qué, qué? Yo quería el sol, tú la nieve. Es brutal, hermano. También, el sonido, hermano, me recuerda... O sea, creo que la producción People Beach, hermano. Me mola mucho, eh. Sí. Me mola mucho. Pero me recuerda a temas de la Miss Teip, hermano, el Pablo Chile y el... Yungbif, hermano. Yungbif. A sonido, jurado por el People... Qué plano, eh. Buen plano, eh. Está guapo el vídeo, hermano. Me ha molado, eh, cómo entra. Quiero repetirito. El vídeo guapísimo, eh. Y le hice no sé qué. Está guapísimo. Y qué guapo, hermano. Eso duele, eh. Eso duele, que duele. Te olvido fácil. ¿Qué ha dicho? ¡P***! El vestruillo está brutal. Está brutal, hermano. ¿Has visto jugando al ajedrez con pintaguña? Con pintaguña. Una, una. Un más, otra. ¡Oh! ¡Oh! Tu racionalidad le robó la octasa Me la suda lo que diga, ya no te hago caso Me escribí yo Mano, te juro que el tema de cuando llego Me jugaría el brazo, hermano Que está producido por el mismo que este Gordo, puede ser ¿No te recuerda el sonido, hermano, un poquito? No, este más movidivo un poco, ¿no? Pero sí, pero el rollo, hermano, no sé Y ahora no te importa Porque tienes otra Que tiene buen culo, él no te hace feliz Hermano, hermano No, para ti va a dar vídeos Si me quieres dejar un vídeo del Sidney, no me lo creo, ¿eh? Gordo, esto es un strike Esto es un strike, ¿eh? Muy guapo el vídeo, la verdad, ¿eh? No es broma, hermano No es broma, en plan, fuera bromas Fuera bromas me ha molado mucho Y buenos sitios, hermano, en plan, buenos sitios Y buenos planos Y los carros y todo Hermano, estribillo top Estribillo top Estrofa con cuál te quedas Estrofa a los Dowie Yo también Albany me ha molado, pero me ha molado más Con el estribillo lo hace Albany la mayoría de veces, ¿no? Sí, dos de tres Pero... Está guapo, hermano Yo creo que no se va a pegar, ¿eh? Ojo con este tema, ¿eh? Yo creo que no se va a pegar el temita, ¿eh? Sí Sobre todo... Lo que pasa es que, tío, la peña no lo aprecia tanto Igual te saca una canción el Dandy Y se la escucha más que esta, ¿sabes? Es lo que me da rabia Ya, la guardo, pero... Pero bueno Muy buen tema Nada más ¿No? No, no es molado Nada más que añadir Chavales Traeríamos más cosas si os mola de... La Albany Yo creo que no Depende del support, o sea... Sí, ya No han aparecido, ¿eh? No habían aparecido y nos molan mucho las dos Yo soy más de la Albany Musicalmente Ya, ya Yo soy más de la Albany, ¿eh? Yo también Pero, ¿ves? Aquí no me ha molado la Zowie, hermano Eso es lo bueno Objetividad y todo eso Vale, nos vemos Suscribiros Dadle al like Muchos besitos Chao Chao Buscaros un sugar daddy Un sugar mami como la Zowie